Compra las mejores monedas de FC24 en MMOXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción ¡Oh! ¡Tocheginú! ¡Nuevo vídeo de E... AFC24 Y oh, te ando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros mis recompensas De FUT Champions Sí, es un vídeo que creo que este año no he hecho todavía de las recompensas de FUT Champions Porque bueno, sin haber cartas rojitas La verdad que no eran muy interesantes Pero ahora que nos pueden tocar TOTS Live En la recompensa... Bueno, nos pueden tocar... No, nos dan TOTS Live en la recompensa de FUT Champions Cartas rojas de TOTS Pues es el momento de hacer este vídeo Abrir mis sobres de TOTS rojitos Y a ver si tuviéramos suerte y nos tocará alguna carta épica Así que bueno, antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada en tus recompensas Te va a tocar Bruno Fernández TOTS Live Rojitos, si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribiría Y deciros también que si queréis las camisetas más chulas de vuestros equipos De vuestras selecciones Camisetas retro, etcétera, etcétera En la descripción tenéis FUTBOLUFO Para comprar camisetas tan bonitas como esta Con el código BY 8% descuento Que es un descuentazo brutal Así que ya sabéis, en la descripción lo tenéis Por si queréis comprar camisetas Así que bueno, dicho esto Vamos ya con, bueno, camisetas Pantalones Chándales de entrenamiento Sudadera de entrenamiento Lo que queráis De vuestros equipos Y selecciones favoritos Vale, así que bueno Dicho esto Vamos ya con las recompensas Se está abriendo por aquí un par de sobres De estos, de los objetivos diarios y tal A ver si hubiera suerte Pero bueno, en estos sobres obviamente Es complicado Son sobres de doble más 78 Doble más 80 Entonces bueno Pues lo que nos toque Bienvenido sea Y lo que no Pues una pena Así que bueno Vamos ya con las recompensas de FUT Champions Tengo que reclamarlas, ¿vale? Así que vámonos por aquí a FUT Champions Y bueno, como veréis Tampoco ha sido un FUT Champions muy bueno Puesto 4, ¿vale? Ha sido un fin de pobre Fin de mundo normalito, ¿vale? Tampoco he podido jugar mucho y tal Así que bueno Es lo que hay, ¿vale? Unas recompensas ahí de rango 4 Así que bueno Vamos a hacer la miniatura del vídeo Ahí está La miniatura del vídeo Con nuestras recompensas de FUT Champions Aunque realmente La miniatura de verdad Será si me toca Un Tots chetado En los Tots rojitos Si no me toca nada interesante Pues no Bueno, tenemos Dos players pick de Tots Tenemos un triple más 85 Un sobre 100.000 Un sobre 125.000 Un sobre con 3 Tots intransferibles Los puntos Y 1500 de experiencia Y bueno Las monedas que son 50.000 Si no me equivoco Así que bueno No está nada mal Y nada Pues vamos a empezar ya Con los Tots de Con los players pick de Tots Vamos con el primero Player pick Y tenemos Bueno Klaus Diría que el mejor aquí, ¿vale? David Costa Es un pesado Me ha tocado mil veces En Tots normal Me puede haber tocado 5 veces Sin exageraros Así que bueno Yo creo que Klaus Es el que voy a pillar Miquel Minero también lo tengo Y Albe yo creo que también Bueno, aparte es una carta Que no me interesa Y de aquí pues yo diría que Que sí Que Miquel Que Miquel Que Klaus es el mejor Voy a pillar a Klaus, ¿vale? Uy, espérate que este estuvo Oye, no puedo ver a cual pillo Creo que estoy en Klaus Vale, sí Uy Uy, 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 eh Que eso nos puede traer Malas noticias Para el segundo pick Vamos a hacer un escondite ¿Vale? Voy a Voy a ¿Cómo lo hago? Apago el monitor, ¿vale? Apago mi monitor Y ya está Le he dado, ¿vale? Le he dado a que se abra el pick Vamos a esperar, pues nada Dos segundos a que se abra Así que nada, está abierto Me meto en el primero Y vamos a darle Tenemos a David Costa de nuevo Qué tío Más pesado, chicos En los dos picks Ha estado David Costa En el vídeo que he grabado antes Me ha tocado David Costa Pues nada, este tío Ama mi club Pero yo a ti no te quiero más David Costa, hijo Vamos con el siguiente Terlan Otra carta que no me interesa ¿Vale? A Terlan Bueno, pues ya la tengo En el club Igual que David Costa Y son cartas que no creo que use en la vida Siguiente Bayer Otro tío completamente inútil Que no voy a usar en mi vida Así que muy mal por ahora Y el último Shift Creo que es el peor El peor player pick Que podía tocarnos Ridículo, ¿eh? Muy, muy malo La verdad Este player pick Muy, muy, muy malo Así que bueno Vamos a pillar a Terlan De 90 Porque es la que más media tiene Y se irá en SBC Pero muy mal La verdad Este player pick Horroroso Horrorosísimo Pero bueno No pasa nada Tenemos aún los sobres Y el sobre de tres tots A ver si ahí hubiera más suerte Porque la verdad Que los players pick Han ido fatal Bueno, vamos a abrir primero El sobre de 100.000 Y de 125.000 Que tienen que estar por aquí también Y por aquí está Vale Sobre de 100.000 monedas No tenemos tots en portada A ver si hubiera una media interesante Puede ser el noruego Sí, pero es el otro noruego Es Odegaard Bueno, media 87 Que para algún SBC Una media 87 Pues me viene bien Y la otra media es Endler 88 Bueno, buenas medias Que me van a servir para SBCs Ja, a ver si Lucas Vázquez Ya los tengo hechos Pero bueno, para los SBCs que van saliendo Y tal Ahora con la semana de la Premier Pues me sirve Rafa Lea 86 también Está bien Y bueno, pues todo esto Lo voy a mandar Hacia arriba Bueno, esto ya lo voy a descartar Porque si no No voy a poder guardar otras cosas En la lista Así que bueno Primer sobre Buenas medias Pero no hay nada interesante Vamos con el sobre de 125.000 Espero que este sea un poco más interesante La verdad Sobre Ultimate Tampoco tenemos tots A ver que tenemos En portada de español MCD Puede ser Rodri Ni siquiera ¿Cómo qué? No, hombre Una media 84 en portada Eso me van a dar En el sobre de 125.000 Guau Qué auténtica basura De sobre Guau Flipante, la verdad No me esperaba un sobre Tan, tan, tan malo La verdad Muy, 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 muy malo Este sobre, chicos Muy mal Muy mal Este sobre de 125.000 Joder El sobre de 100.000 Se supone que es peor Y me ha tocado cosas mejores Así que Buah Sobre malísimo Malísimo, malísimo, malísimo Me esperaba Joder, no me esperaba tampoco Modric Pero esto Esto tan malo Sí que no me lo esperaba Bueno, voy a quitar unos cuantos De joderes de la lista ¿Vale? Para poder mandar otros Vamos a mandar los de 83 Hacia arriba 82 también Y esto lo voy a descartar todo La verdad que Muy mal sobre Muy, muy mal sobre 125.000 gente Muy, muy disgustado Esports Muy mal Muy mal, la verdad Bueno, ya me queda Creo que el triple más 85 Y el sobre de los Tots ¿Verdad? A ver Tenemos aquí el sobre De los tres Tots Y sí Y el sobre de doble más 85 Así que bueno Empezamos con el doble más Perdón Triple más 85 Transferible Tenemos Tots Bien, al menos uno Francés ¿Puede ser Klaus? No ¿Quién es? A lo mejor es Renard Y de atrás viene un Tots Ahí está Qué conocimiento del juego, gente Renard Y de atrás viene el Tots Que va a ser Luka Modric Así que no me quejo Porque Luka Modric transferible Está muy bien Ahí está Don Luka Terlan Modric Terlan ¿Cuánto vale? A ver 25.000 brutales monedas Por lo que me la guardaré Para algún SBC Medio 90 ¡Guau! Joder, la recompensa Bueno, al menos me ha tocado un Tots Que en el sobre de 100.125.000 No había tocado nada Al menos aquí me ha tocado un Tots Va muy mal La recompensa Las cosas como son Porque también los players pick Han sido horrorosos Pero bueno Al menos Klaus Es que no sé No lo voy a usar tampoco a Klaus Nunca Teniendo a Lucas Vázquez Que voy a evolucionar y tal Pero bueno Al menos en el triple A.125.000 transferible Ha venido un Tots Y ahora en el de 3 Tots Van a venir 3 Tots Ya me jodería Que ni siquiera me tocaran Tots En el sobre de Tots asegurado Así que bueno Por lo menos Tenemos ahora 3 Tots Y aquí sí que puede venir algo interesante ¿Vale? Un Tots noruego Esterlán otra vez No me jodas Es increíble Madre mía Madre mía ¿Y otras qué? Rafa Mujica Tenía que estar Vale Rafa Mujica Tenía que estar Pues nada La verdad que Horrendo Muy mal Muy mal Las recompensas Estas dos chicas Pues irán para SBC Me las guardaré para Mañana o pasado mañana Que salga algún SBC nuevo y tal Y ahí se irán en SBC Pero muy mal Las recompensas Joder me esperaba algo Ahí con los players pick de Tots Los sobres de Tots Y tal La verdad que no me ha tocado nada Así que bueno gente Ponedme en los comentarios Que os he tocado a vosotros En las recompensas Les da vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós